Vuelve el evento de modas más importante del país, el Fashion Week Panamá en su versión número 14 anunciaron sus organizadores en conferencia de prensa a la que asistieron modelos, gurús de moda y medios de comunicación. Fashion Week Panamá es un logro y un honor anunciar que da un paso grande hacia convertir la semana de la moda panameña en el evento de más peso en la moda internacional de la región centroamericana, con una nueva alianza que alinea la producción de las grandes capitales de moda del mundo como Berlín, Londres, New York y otros más. Todo un carácter importante a nivel de evento internacional con la alianza que se ha establecido con Mercedes-Benz y al igual que las grandes capitales en las cuales el Fashion Week va acompañado de la marca Mercedes-Benz. Los organizadores aseguran que este Fashion Week, que ya tiene divulgación internacional, podrá llevar el nombre de Panamá a otro nivel dentro de lo que es la cobertura internacional de periodismo relacionado con la moda. Este año, el área ferial crece, con la posibilidad de participación de países productores de industria tectil y de confección de accesorios, marroquería, orfebrería y otros tantos. Fashion Week Panamá ofrece la oportunidad a los profesionales de la industria creativa para posicionar a Panamá, a su capital, como una ciudad progresista, donde la tolerancia, la diversidad y las libertades han hecho florecer múltiples emprendimientos en la innovación. El Mercedes-Benz Fashion Week Panamá 2014 mostrará las mejores expresiones de la moda panameña en sus pasarelas, así como también contará con propuestas internacionales como la del diseñador de México, Macario Jiménez, reconocido por una interesante trayectoria en la alta costura. Igualmente se confirmó la participación de la diseñadora Pilar Sainz de España, que debutó en Panamá con una breve colección de novias hace dos años. Diseñadores de Colombia, Nicaragua, Venezuela y otros darán presencia y siguen sumándose talentos creativos para que cada showcase tenga un invitado internacional. Esa cita de la moda se llevará a cabo el 29, 30 y 31 de octubre en el Centro de Convenciones Atlapa.